Música Omar, yo hace un tempito, un par de meses, estuve en tu otra casa que era una casa, yo llegué a esa casa porque era un lugar magnífico me hablaron de una propuesta donde se conjugaba lo que tiene que ver con la creación musical, estrictamente, con un estudio de grabación pero ahora me encuentro con esto, realmente esto supera todo lo que cualquiera podría escuchar respecto a una propuesta de este nivel ¿por qué no nos explica un poco qué es lo que haces aquí? Al igual que en la casa anterior, yo llegué hace tres años a vivir a Isla Negra y la verdad es que en principio me vine como en una especie de terapia de sanación del estrés de Santiago y creo que empecé a razonar con la idea de vivir más acerca de la naturaleza ya lo había probado una vez en el cajón del Maipo y nunca había vivido en la playa, nunca había tenido esa experiencia en verdad llegué a Isla Negra por esas cosas del destino y de que la vida también de alguna manera empuja y formé un estudio de grabación donde principalmente la idea era poder registrar mis propios trabajos o sea, tener mi propio estudio donde hacer mis producciones, mis discos y empecé a componer el tercer disco en la casa anterior bueno, luego vino todo movimiento, un terremoto podríamos decirlo de cierta manera yo me considero siempre como un pasajero en trance digo, porque uno está en un lugar y el otro día está en otro soy bastante nómade, por eso el primer disco también se llamaba de esa manera llegué a esta casa hace muy poquito tiempo y la verdad es que vine a potenciar de cierta manera lo que ya tenía en la otra es decir, un lugar donde primero pudiese tener la confortabilidad de un hogar y en segundo lugar montar mi estudio, por supuesto para poder generar producciones a nivel local básicamente a nivel de todo o sea, puede ser nacional, internacional la idea era armar un estudio confortable, con mucha onda donde uno se sienta cómodo y donde la gente también, uno lo hace extensivo a ellos y de alguna manera puedan sentirse en un lugar diferente a cualquier otro donde estuviesen antes super, super ¿cómo se llama en rigor tu proyecto? se llama Casa de Mar Casa de Mar imposible, además que tener una presencia así aquí potente, potentísima totalmente ¿qué pasa si a nivel de creación, tú como creador esta, precisamente, esta presencia escucha, en todo momento tan, 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 tan potente, tan brutal ¿cómo te enriquece, te inspira? absolutamente, o sea, sin duda alguna este es el lugar donde siento que como ser humano siempre he ido buscando el poder de la evolución sin dejar de pensar que en el poder de la hora y la verdad es que en este minuto en el que yo me encuentro la naturaleza absolutamente es un aliado para mí definitivamente o sea, me conecto no solamente con la inmensidad del mar sino que con el cielo con la vegetación con un ambiente absolutamente tranquilo casi sacado del mundo actual y me siento en una especie de burbuja también de todas maneras me siento muy seguro y donde me siento muy confortable muy a gusto y donde siento que estoy colocando las semillas de algo que ya está floreciendo oye Omar y podemos pasar a conocer el espacio porque realmente la curiosidad se despierte inmediatamente cuando uno ve esto tan maravilloso no, muy bienvenido y aquí estamos Omar oye realmente un espacio magnífico es literalmente el living de la casa que tú lo transformaste en tu espacio de grabación de creación y vemos una serie de instrumentos de implementos ¿por qué no nos cuesta un poco Omar que es lo que estamos viendo? bueno básicamente este es el control room del estudio a mí siempre me ha gustado encontrar lugares así preparados como para una transformación me gusta porque aplico mi onda entonces la verdad es como me encanta encontrar lugares que arquitectónicamente te propongan una onda para después yo llegar y poner todos mis cachureitos como le llamo yo que son mis lámparas y mis cositas y aparte bueno toda la plataforma de máquinas y herramientas que tengo para poder diseñar música digamos el estudio tiene una plataforma que hoy no es muy común que es una plataforma analógica digital esto claro exactamente exactamente hoy los estudios trabajan básicamente con interfaces de audio y yo aplico sumo esta consola analógica del año 75 inglesa ya mire y donde salió se puede saber si se la compre a un coleccionista un doctor y de acá de Chile por supuesto y él la tenía y bueno yo la perseguí un buen rato digamos hasta que lo logré porque esto tiene un grano distinto es como grano que te refieres con grano como si habláramos calidad de claro analógicamente habláramos como de grabar en una super 8 por ejemplo que tiene una pastosidad tiene un carácter distinto a lo que es tradicionalmente lo digital de acuerdo los músicos lo entienden y lo valoran bastante también y lo perciben tal vez uno no tanto de acuerdo así que bueno y obviamente parte de mis guitarras hay una batería también que está disponible hay un pequeño backline que está también utilizable para el estudio y para aportar también digamos al buen sonido que es lo que más nos interesa oye Omar y tu vínculo con los músicos locales como lo entablas total bueno mi vínculo ha sido un proceso de crecimiento está en desarrollo aún pero la verdad es que el estudio se ha posicionado bastante bien en estos 3 años que te contaba que yo viviendo acá básicamente por la onda básicamente también porque siento ser un buen anfitrión en ese aspecto y también en el área de producción digamos como productor siempre soy esa oreja externa que las bandas necesitan muchas veces los artistas solistas que se necesitan una otra opinión digamos que viene desde afuera oye todas estas máquinas están a disposición por así decirlo también la gente que trabaja que hace música que precisamente como tú dices está sobre todo la gente que está partiendo está un tanto desorientado no sabe bien va a dónde ir en lo que tiene que ver con un poco la línea editorial se corresponde decirse cuando está armando un árbol algún por ejemplo tú lo puedes asesorar en ese ámbito sí yo siempre siento que soy muy respetuoso del espíritu con el que las canciones nacen y también muy respetuoso también de la línea editorial como dices tú de las propias bandas yo de alguna manera en mi rol de productor trato de encauzar de alguna manera eso para llegar a un buen puerto digamos tratando de escuchar también un poco la opinión de la audiencia y ver cómo funcionan ciertos elementos dentro de la música más allá que alguien quiera construir algo muy abstracto o muy concreto también o sea en ese sentido siento que también he ido logrando una versatilidad que he aprendido precisamente de los músicos del litoral bueno hablamos del productor todo lo que tiene que ver con las perillas precisamente pero qué pasa con el creador en qué estás ahora bueno como en la parte creativa sin duda estoy pasando por un gran momento la verdad que estoy enamorado del momento que estoy viviendo ahora no es para menos no es para menos estando aquí donde estamos se entiende exacto hay un lugar obviamente que es muy inspirador y que yo también proporciono que sea más inspirador aún digamos porque uno busca también su propia confortabilidad estoy produciendo lo que es mi tercer álbum como solista bueno se llama Los brujos hablan mira y y aparte bueno últimamente ya pero ese título o sea me dejaste marcando cubado total Los brujos hablan Los brujos hablan ¿Qué pasa ahí? Sí Los brujos hablan es un libro que encontré en alguna de las ferias que suelo recorrer en el litoral que las amo por lo demás y encontré este libro que me llamó mucho la atención empecé inmediatamente me inserté en la lectura ahora amo leer y además porque saco mucha información de los libros para poder escribir mi propia vida buenísimo buenísimo básicamente en eso está inspirado y Los brujos hablan habla precisamente del hombre que deja la urbanidad para entrarse en el desarrollo espiritual súper y es un libro que me llegó en un gran momento porque coincide con mi llegada a Isla Negra y empezó a encontrar el sentido también de lo que significa la vida si bien por un lado obviamente me gusta la música y obviamente también eso tiene una exposición pero yo necesito mi refugio donde crear donde sentirme pleno donde descansar después de todo ese ruido que uno mismo genera también tocando mil cuantepotencia pero era súper importante para mí y la verdad es que ese libro fue un gran inspirador un gran motor que digo bien por ahí va la cosa no es un disco conceptual en sí pero las canciones sí tienen digamos en sus letras esos tópicos el hombre y la naturaleza giran en torno a por supuesto el universo el amor es súper sugerente absolutamente oye pero más que hablar de la música en sí supongo que algo se puede escuchar sí podría incluso generar una especie de un estreno exclusivo porque a raíz de una invitación que tuve para el día de la música que se va a celebrar próximamente en octubre acá en Isla Negra nos pidieron versionar a la gran cantadora Violeta Parra algo que yo no había hecho jamás digamos ni con ella ni con otro cover jamás había hecho y tomé la versión de Casamiento de Negros y lo llevé a un plano digamos muy personal tengo que confesar que la canción la escuché una sola vez y a partir de eso quise no quise crear algo totalmente libre por supuesto en la letra obviamente puse toda mi atención y agregué algunas algunas cositas extras digamos que vienen muy de mí es una versión con mucho respeto por supuesto con mucho cariño y que obviamente va a dedicar a todas las mujeres creadoras así que entonces podemos escuchar tal vez un poquito claro del Casamiento de Negros este tan tan llamativo por supuesto una propuesta innovadora diferente así que bueno nada ahora escuchemos a Omar como músico más que como productor y buenísimo se ha formado un casamiento todo cubierto de negro negros novios y padrinos negros puñados y suegros y el cura que los casó era de los mismos negros cuando empezaron la fiesta se hicieron un puente negro luego llegaron al postre se sirvieron higos ojos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro